comenzamos con la serie y esto dice así dificultad alta y a comenzar ahora sí vamos qué dificultad es pues máxima amigo máxima ya está mi espada la solté dónde quedó genial aquí está ok entonces me chetaré puedo hacer todo de diamante entonces busca sí o no hay poco rayos ya agarraron mi diamante pero bueno está por acá genial y el diamante dónde quedó ahora sí llámde bien llámde que llámde llámde No sé si, ¿Cuánto? Diez a media de diamantes ¿Para qué? Así puede yo, aunque sea menos Hacer otra cosa Bueno, a rayos Bueno, vamos a decirle que Uy, se fueron Más de decirle Bueno, la Mitad Ey, Raúl Vamos a ver Bueno, vamos a dormir A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Ya está, ya se unió Bueno Vamos a dormir Uy Es así Estamos durmiendo Bueno, creo que no se ha conectado a un Bueno, me voy a dejar Yo creo que vamos a pescar por aquí Jejeje Vamos a decir, yo tengo Yo tengo Vamos a ver Vamos a ver Algo que voy a pescar Uh Y su caballo Yo no lo se Y su caballo, no lo se Vamos a pescar, pescar, vamos a pescar, pescar, cielo solar, bueno, vamos a qué hacer eso. No hay nada, rayos. A ver, a ver, a ver, a ver, creo que, bueno, no, ya me aburrió estar pescando, vámonos. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Que se desmayó? Bueno. Vamos a hacer esto aquí. A ver. Es que... ya perdí su caballo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu caballo está ya... ¿Qué pasó? hacer ya lo domo el caballito y bueno vamos a hacer esto, bueno corran vamos aquí está su caballo una escondilla ahora Y así va otro cabello más A la destrucción Vamos a hacer esto ¿Qué hay? No, pues nada Hágalo peee Y estamos bien por aquí Eso creo Bien chodo ¿No sería chido? ¿Listos para la batalla contra los zumbis? Sí ¿Listos para los zumbis? Creo que sí Yes Vuelta el otro ¿Qué conteste? No, pues Creo que no está Bueno Vamos a Hágalo peee Vamos a ir arriba Alguien le pegó mi caballito ¿Qué? 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 Creo que ya con eso. 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 Sí, bien, 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 bien. Ya es por tú. Oh, genial. No. Oh, mi caballito se murió. No se fue en la ruina. A dormir mejor. Pero, bueno, creo que ya no se... Yo pido cama. Todos durmiendo iguales. No se fue en la ruina. De nuevo. 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 Oh cielos. De nuevo. 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 Lucharemos para saber quién sobrevive. 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 Y... Tres... 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 Dos... Uno... Ahora... Tres... 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 tantas notas faltas tuve empacar 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 a ver a ver ven es muy adrián ojo si bien para acá bien para acá poco yo creo que sí 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 creo que ya a ver creo que está ya raúl se está aprendiendo y si ya se aprendió ya se quemó y sólo batalla final con con aquí pero creo que si me va a ganar esta vez no sé creo que sí muere 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 batalla final épica yo creo que a ver vamos a correr ups que se aprendió qué creo que fue la venganza me vengué pues ahora voy yo pues ahora voy yo pues ahora voy yo a ver creo que hasta ahorita creo que como que soy el campeón o no sé qué cosas lo voy a asesinar lo voy a asesinar muere 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 oh si lo asesiné soy ganador soy ganador jejejejeje jejejejeje bueno ya maté a los dos como ven soy un crack bueno no soy un crack sólo fue suerte Y ahorita yo te mate amigo Pero bueno ya Bueno aquí Este Que 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 Bueno y es como otra vez De nueva cuenta Ya se va así Ya se murió de nuevo A ver ya Oh genial Oh que la cancioncita Ay Bueno Aguantenla ya Jejeje Jejeje Ya terminamos Uy Uy Y haré magia Desaparezcan zombies A ver Vengan A despedir Uy Uy No Yo Gracias.